Este jueves, el presidente del Consejo de Defensa Nacional, Miguel Díaz Canel Bermúdez, visitó por quinta ocasión la provincia de Pinar del Río, tras el paso del huracán Ian por el territorio occidental. En esta oportunidad, su primera parada fue en el municipio de Consolación del Sur, donde las afectaciones en ese sector son cuantiosas. Aquí, a juicio del presidente del Consejo de Defensa Municipal, Julio Acosta, se estiman más de 20.000 viviendas dañadas de un fondo habitacional de 34.000. Ya al territorio llegaron los techos para 166 viviendas que fueron entregados para la reparación. El servicio eléctrico está restablecido al 25%. El mandatario cubano dialogó con los consolareños en el parque principal y luego en el poblado piloto. En ambos encuentros, el jefe de Estado les expresó la confianza de que no están solos, que se continúa trabajando sin descanso con todos los recursos que dispone el país. No están solos. Aquí en la provincia y en particular en todos los municipios, en el propio Consolación del Sur, hay cientos de personas de otras provincias del país que han venido a apoyarlo a ustedes. Como ustedes saben, hay brigadas que intensamente están trabajando en reponer toda la situación eléctrica. Hay personas que están también trabajando en el tema del agua. Hay personas que están trabajando también en el tema de toda la higienización y el tema de las comunicaciones. Y hay otros ejemplos de solidaridad muy grandes de varias partes del país que también llegan constantemente a la provincia y también a ustedes. Aquí nosotros tenemos al líder, un diputado médico alemán, que es el líder de un proyecto comunitario en La Habana, donde atienden centenares de personas, sobre todo de la tercera edad. Aquí tenemos a un joven que lidera una MIPIME, que produce pintura y que viene aquí con de todo. Sobre todo trae mucho corazón y mucho amor. Hay otros, aquí está el héroe de la República de Cuba, Ramón Lavañino, y hay otros compañeros de otras MIPIME, de otras empresas que constantemente están visitándolos a ustedes. Hasta la escuela Francisco Valdés Ramos llegó Díaz Canel, una de las 72 escuelas de consolación afectadas por IAM. Todos los centros educacionales continúan el curso escolar, con alternativas hasta su total recuperación. Como les va bien, sabemos que están en situación difícil ahora, por los años que nos provocó el huracán, pero no se preocupen que la escuelita se va a separar. Y van a tener la escuelita mejor que ahora. Tenemos que separar para que quede mejor que como estaba hoy. ¿De acuerdo? Y mientras tanto, ustedes ayudan a todo el colectivo maestro para que no perdamos ni una hora de curso y poder avanzar. De camino al municipio Viñales, el presidente cubano se detuvo en cada comunidad para escuchar a su gente y conocer de primera mano sus preocupaciones. También para explicar lo que se ha hecho para salir adelante y lo que falta por hacer. Frente a la impresionante belleza natural de esta zona, Díaz Canel se interesó por la manera en que funcionan los trámites para la obtención de materiales de la construcción. En esta oficina de Viñales, sus directivos le informaron al mandatario que ya 1.248 afectados cuentan con sus planillas para que puedan adquirir los materiales en el menor tiempo posible. En este municipio, el 27% de los clientes cuentan con electricidad. Y Viñales va a seguir siendo bello y vamos a hacer las cosas mejor que como estaban antes para que siga siendo mejor. Tenemos también que trabajar para que las cosas sean más fuertes. Pues también las viviendas que se nos caen son las viviendas más afectadas, las que son más débiles, ¿no? Y esas son las cosas que tenemos que trabajar también con una proyección. En una intensa jornada, el presidente cubano también visitó Puerto Esperanza, justo por donde salió el huracán Ian de Cuba. En este Consejo Popular Viñalero, con más de 6.600 habitantes, todavía el servicio eléctrico no se ha restablecido. 1.444 viviendas fueron afectadas y comienzan a recibir materiales como cemento, techo, decenas de tanques para agua y colchones. Se distribuyen módulos y se elaboran alimentos. Ya los pescadores salieron a sus faenas, un hecho que marca a quienes habitan en este lugar. Independientemente que fue muy fuerte, yo creo que cuando termine el mes de octubre vamos a estar restablecidos en lo fundamental, en electricidad, en agua, en higienización y nos va a quedar para más tiempo el tema vivienda. Ya los pescadores están saliendo a pescar, ya los deportivos le dieron la autorización para que vendan aquí. Sí, nosotros lo que necesitamos es que todo esto se siga manteniendo, porque esto es un pueblo revolucionario y el concepto revolución como planteó Fidel tiene que seguir presente en este pueblo. Al final del recorrido, el presidente del Consejo de Defensa Nacional recibió una explicación de la estrategia para conectar dos de las principales fuentes de abasto en la ciudad de Pinar del Río al sistema electroenergético nacional. Estaban presentes el general de Cuerpo de Ejército Ramón Espinosa Martín, viceministro primero de las FARC, el miembro del secretariado del Comité Central Félix Duarte Ortega, el viceprimer ministro Alejandro Gil Fernández, Antonio Rodríguez, presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos y las máximas autoridades del partido y el gobierno pinareños. Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.